El trabajo no va a cambiar mucho, es lo mismo trabajo que voy a pedir a Mateo cuando no tenemos el valor y cuando luego lo tenemos, él va a saber lo que vamos a hacer. La afición es muy importante para los jugadores, los jugadores lo saben y lo que queremos nosotros todos, jugadores, todo el staff, es dar siempre la alegría a todas las personas que vienen a ver el Madrid jugando. Y yo lo que pido a los aficionados es siempre estar detrás del equipo, como lo están haciendo y ya está, y llevarse una alegría al final de la temporada. Ojalá que pueda suceder lo mismo, la misma actuación que hacemos siempre en casa, pero lo importante es darle el máximo. Luego, si estoy preocupado cuando a veces en un partido, cuando nos mete gol, eso es el fútbol, ¿sabes? Cada jugador tiene su sensación y cuando hay algo negativo que pasa en campo, podemos tener momentos un poco difíciles. No podemos hacer 90 minutos siempre jugando bien, presionar, marcar, esto no existe en el fútbol. La única cosa es que, bueno, intentar que los tiempos, cuando lo pasamos mal, que se reduce cada vez más, ¿no? Más o menos. Es un equipo rival muy fuerte, muy bueno. Es un conjunto muy bueno. Entonces nosotros sabemos el equipo contra quien vamos a jugar y además tú estás hablando de un jugador importante para ellos, sobre todo a balón parado, a faltas laterales, todas estas cosas. Tiene 35 años, pero no se parece, ¿eh? Pero no se parece, ¿eh? ¡Gracias!